En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos. Tomates Saladet a $16.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso a $48.99 el kilo. Y compra pastel 3 leches variedad y llévate gratis un refresco Coca-Cola variedad de 1.75 litros. Vigencia el 9 de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos.